El Marín da Canso Ik ben Colin. Ik ben Mario. Ik werk al ruim twee jaar bij de ATM. En ik ben bijna twaalf jaar. En wat verwachten jullie van vandaag? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ik laat het op me afkomen. Ik weet niet wat ik moet verwachten. Ja, zeker. En ik zeg toch, het gaat wel makkelijker. Maar dan kan je het ook hebben. Ja, ik denk dat ik het moeilijk krijg vandaag. Dat weet ik wel zeker eigenlijk. Ja, er wordt niets. Ja, er wordt niets. Ja, er wordt niets. Ja, er wordt niets. Nou, dat ik merk dat je, nu we in de bolster zitten, dat je heel erg tegen Bill aan zit te kijken. Ja, maar dat doen we normaal leuk. Ja, dat maakt ons niks uit. Ja, ik kom in. Nu naar bus 22. Hij weet hoe het daar komen. Oké. Wij volgen jullie dan. Ja, dat is goed. Ja, dat is goed. We gaan vol, hè? Ja, dat is goed. Ja, dat is goed. Ja, dat is goed. Ja, dat is goed. Je hebt maar naam. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 como transportador, también es un problema. Y ustedes también. Y también. Y también es que nosotros como transportadores son los primeros puntos. ¿Cómo se puede hacer un bus? Eso puede que no. Nosotros debemos decir que desde el centro, el transportador de transportador, el transportador, que es lo que está pasando. Lo que sería una solución de una solución, es que de roortoelers para el instap houten para el instap houten. Es como una solución como una solución. Y espero que con las personas en las personas que están enganos también pueden hacer. La solución es muy práctica y simple. La solución es en la solución para la solución de la solución que está en la solución de la solución. En de situaciones donde se encuentra, eso puede poderlar. Algo, no puede poderlar que alguien no puede Esto es simplemente no a vender. Para mí me ayuda a un buen día. Para mí me ayuda a una tecendaferencia. De primera vez no lo ha hecho, pero la segunda vez no lo ha hecho. Si un gran espacio como Centraal Station, cuando se trata de todo el mundo, creo que es un punto. Pero espero que en el futuro a ustedes y con la ayuda de nuestros fotos y filmes que hay algo que se ha hecho. Ahora con esto, tenemos todo el derecho de que con una paraplu. Pero ellos están en tienen la posibilidad de posibilidad. ¿Cómo lo hacen ustedes? Bueno, no. 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 Algo a muchos chauveursos preguntan por mi casa, por el bus. Es 9 de 10 veces ocurre con el rego. Quiero agradecer a todos ustedes. Y gracias a todos por hoy. Hemos algo lejos para todos. me he hecho. Entonces quiero darme esta tuya a Colin. Gracias por suerte. 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 Leuk de que te ha hecho. Y luego de la otra. Gracias por suerte. Gracias por suerte. La Iglesia bate o cil. E a danza de chombo que honrou. Olha, vamos a danza de chombo. Sarava, ди nails que chombo. Ingoma, meu filho, que eu quero ver. Você da rata, eu amanhã sei. Ingoma, meu filho, que eu quero ver. Você da rata, eu amanhã sei. O tambor, tabatema é pra valer. É na palma da mão que eu quero ver. O tambor tabatema é pra valer. É na palma da mão que eu quero ver. O! Carreiro louco. Que no sabe carregar O carro toma O boi fica no lugar Carreno Que no sabe carregar O carro toma O boi fica no lugar Vamos na danza do cachambu Sarava, jongo, sarava Igual o mar, meu filho, que eu quero ver Você roda até o amanhecer Igual o mar, meu filho, que eu quero ver Você roda até o amanhecer O tambor tá batendo é pra valer É na palma da luz que eu quero ver O tambor tá batendo é pra valer É na palma da mão que eu quero ver Quem nunca deu, bebê Cadeira um sem fundo, bebê Quem nunca deu, bebê Cadeira um sem fundo, bebê Mas nós dormo na danza do cachambu Sarava, jongo, sarava Igual o mar, meu filho, que eu quero ver Você roda até o amanhecer